Música Empezamos con Valle de Elqui, que bueno, se trata más o menos de un... lo más resumido que pude hacer de lo que es para mí este Valle de Elqui y terminamos con Elqui sin minera. Música Desde el estelar está valgando hoy, el casero, sus poemas y el sol Aquí las aves cantan poesías para el viento, el ladrillo y el silencio en una voz Los ojos se visten de fuego altas, cantando esos brazos el atardecer Los ríos claros y turbios me cantan una plegaria, taparte el agua pa' tu florecer Valle de Elqui, tus mujeres de gente mando a secar Valle de Elqui, tu mano al padre entre la divina Corazón, vieguita, pa' la terminar Corazón, vieguita, pa' la terminar Corazón, vieguita, pa' la terminar Tienes un poco de cielo, le detrido a tu sol Y esas piernas son la noche en un pez Tienes en un valle de capacidad que recorra Pero yo que me cuesta, que me cuesta Por el cerro de la Virgen, ya sabiendo de mi puña Caminando veo a Gabriel Amistad Recitando sus poemas, va camino a Monterrande En sus manos una flor y gas En sus manos una flor y nada más Valle de aquí, tus mujeres pejen tu manto ancestral Valle de aquí, tu mano en parra y la igrena vivirá Corazón viejita hasta la eternidad 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 Y bueno, esta siguiente canción se llama Elqui sin minera Y habla de que tenemos que proteger nuestra tierra, nuestro valle de Elqui Y por sobre todas las cosas que no tenemos que olvidar y dejar pasar Todo lo que nos ha movilizado en este último tiempo a proteger lo nuestro Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Pa' medio kilo de pan y nada más, y nada más Que no caiga en manos del explotador Sueños, energía y sudor El que sin mineras, el que sin explotación obreras Reclamamos nuestra libertad Vienen desde afuera a destruir mi madre tierra Pero todo eso está por terminar Ya comenzamos a despertar La vertiente de Yatilca ya no volverá Por su parras ya no hay paisaje natural Nuestros cerros están sembrados hasta la mitad Y quieren más, y quieren más Que no caiga en manos del explotador Sueños, energía y sudor El que sin mineras, el que sin explotación obreras Reclamamos nuestra libertad Vienen desde afuera a destruir mi madre tierra Pero todo eso está por terminar Chile sin veneno, sin ladrones, destinos de eternos Sin familias ricas pa' gobernar Nuestras carreteras, nuestro el cobre, nuestra patria entera Nuestra agua y nuestra libertad Por los valientes que ya no están Hoy comenzamos a despertar Ya comenzamos a despertar Somos legión, tú no eres nada Somos legión, tú no eres nada